Buenas noches compañeros, hoy les vengo a decir las 15 enseñanzas del libro de cómo se hace un proceso de Francisco Carnelluti mi equipo se ha conformado por Ana Yairé Reyes, Britney Dessel Ordóñez, María José Nieto y quien les habla María Alejandra Reyes Luna bueno, el capítulo 1 se llama el drama bueno, este nos relata cómo nosotros de vez en cuando nos olvidamos de las decisiones que tomamos para los otros sin importarnos las consecuencias y así un futuro podemos tener una repercusión de estas en desacuerdo los unos con nosotros en las decisiones bueno, cada una de las personas toma la posición como conectándose con la perspectiva del otro en un círculo de juicio como una escena dramática a la que el público va solo para satisfacción, solo para mirar cómo se culpan cada uno toma una visión diferente, desconectándose de su propia vida, que conlleva criticar y juzgar sin mirar la propia vida de cada uno como cualquier obra de teatro que usted va a mirar, donde todo se vuelve una discordia el mirar, la ley que es un instrumento de dominación que tienen los seres humanos para destrozar a los otros seres humanos no la mira con el fin de salvaguardar la justicia, la equidad, nada de eso aunque se le haya disolución al caso, no quiere decir que sea justo capítulo 2, el proceso penal como dice un dicho, la justicia coge a, pero llega aparentemente todos esos procesos son largos, pero algún día resultan pero se resuelve ya que mediante un proceso nos lleva a ir desenvolviendo ir desentrañando, descubrir la verdad para llegar a una solución y además si un hombre es culpable o no el sistema del proceso penal solo se ocupa de las personas para que paguen la condena que se le ha admitido pero realmente fracasa ya que no saben si esa persona se ha regenerado para que siga cometiendo el mismo error el proceso penal debería de pues sí, que hagan que cumpla la condena pero además que ellos recibieran una rehabilitación y un proceso para que no sigan cometiendo el mismo error capítulo 3, el derecho civil bueno, opera para combatir la litis que son los desacuerdos de injusticia que se presentan entre dos o más personas a diferencia del proceso penal opera para combatir el delito el proceso civil fue creado para asumir esos desacuerdos de injusticia lo que lleva a procesos más complejos ya que los litigantes siempre buscan tener la razón y nunca dar la última palabra a la otra persona siempre buscan presentar las pruebas o beneficios que les sirvan a esta a favor del caso que representan y mucha gente luego se queja de que la justicia no es rápida sino que hubiera más comprensión y no existieran tantos desacuerdos y hubiéramos sido una humanidad con más moral y paz para que todos conviviéramos capítulo 4, el juez es el que tiene la capacidad de juzgar en un proceso sea en cualquier rama es el que toma la decisión y para eso se debe saber cómo se hace un proceso y cómo se hace para juzgar se dice que el juez lleva un papel muy importante y no debe ser cualquier persona sino que tenga una capacidad y unos requisitos bueno además tiene que tener un alto nivel como la antigüedad como cuando la antigüedad está unida al derecho con la religión pero ahora son como elegidos por el estado cuando esas personas deben ser examinadas casi que a la perfección ya que ellos son los que toman la decisión de un caso y no cometerán tantos errores ni tantas injusticias capítulo 5 las partes bueno el nombre de parte aparece expresivo y feliz los litigantes son partes porque están divididos si viviesen en paz formarían una unidad pero también el delito cuyo concepto está estrechamente vinculado al del litigio resulta de una división cuyo concepto está extremadamente vinculado al del litigio resulta de una división se comprende que también el imputado frente al juez sea una parte sobre el fondo del proceso las partes son siempre dos cuando se trata de un delito se distinguen con una razón sustancial uno es el que actúa y el otro que sufre la acción uno es el ofensor y el otro el ofendido capítulo 6 las pruebas bueno estos son hechos reales presentes son las cuales se construye la probabilidad de la existencia o inexistencia de un hecho pasado la certeza se resuelve en rigor de una probabilidad un juicio sin pruebas no se puede pronunciar un proceso no puede hacerse sin pruebas pruebas personales las cuales consisten en el modo de ser de un hombre pruebas reales las cuales consisten en el modo de ser de una cosa las pruebas cualquiera que sea el tipo a que pertenezcan deben ser en primer lugar percibidas por el juez y en segundo valoradas por él en particular debe el juez interrogar a las partes y a los testigos así como leer los documentos interpretar su narración y estimar su veracidad son estas dos formas de actividad entre las cuales se debe distinguir a los fines teóricos pero en realidad se entrecruzan en forma casi indilosuble capítulo 7 las razones si las pruebas sirven para buscar en el pasado las razones ayudan al juez para penetrar el secreto del futuro este concepto de la razón y las razones existen para su esclarecimiento un poco de paciencia la razón como todos es una de las fases como la del aspecto de la mente humana su distinción respecto de la inteligencia no es fácil de señalar de cualquier modo a los fines modestos de estas conversaciones basta saber que la inteligencia consigue mediante el juicio un resultado provisional y para ratificarlo se necesita de la razón la una procede una avanza y la otra sigue precavida las razones como las pruebas pertenecen a la realidad no al mundo de las ideas en otros términos son objeto no medio de conocimiento solo que a diferencia de las pruebas que pertenecen a la realidad física las razones están en el campo de la realidad metafísica capítulo 8 el contradictorio bueno pero si la colaboración de una parte es parcial o en otros términos tendenciosa este defecto se corrige con la colaboración de la parte contraria puesto que esta tiene un interés en descubrir que la otra parte de la verdad por lo tanto lo que hace posible y útil dicha colaboración es el contradictorio así vemos en el proceso de las partes combatir la una con la otra chocando las pedernales de manera que termina por hacer que salte la chispa de la verdad el contradictorio se desenvuelve a la manera de un diálogo para cuya eficacia se necesita de una cierta preparación técnica y de un cierto dominio de sí dos cualidades de que raramente están dotadas las partes por lo común son ellas inexpertas y están dominadas por la pasión del momento capítulo 9 introducción el proceso cuenta con un principio un desarrollo y un fin el principio o como también podemos llamarlo introducción es cuando una persona con una necesidad jurídica se dirige a un juez en busca de justicia en ese momento nace el proceso se debe resaltar que si el delito o la litis ocurriese frente a los ojos del juez éste está incapacitado para iniciar el proceso debido a que la iniciativa del proceso siempre va encomendada a una parte la cual procede a hacer su respectiva demanda o acto de justicia del cual necesita esto tanto en materia penal como en civil la iniciativa en el proceso civil puede ser tomada por cualquiera de las partes mientras que en el proceso penal pertenece solo al acusador capítulo 10 la instrucción la instrucción es la fase media intermedia del proceso donde se presentan cada una de las pruebas y de las razones las cuales son el producto de un largo y paciente y difícil trabajo al realizar la examinación de cada una de estas se lleva a cabo el juicio la instrucción la instrucción presenta sus diferencias en el proceso en el proceso penal se lleva a cabo en una sesión de juicio judicial y de las partes la cual consiste la asistencia al público mientras que la instrucción en el proceso civil las pruebas se reciben en el despacho del juez con exclusión del público capítulo 11 la discusión los jueces son por definición desinteresados lo cual es desfavorable a la hora de hacer la valoración de las razones pero es perjudicial a la hora de buscar razones opuestas a esto en esta fase cada una de las partes propone y le sugiere al juez la decisión que le parece más justa la cual se contribuye mediante la crítica de cada una de las pruebas y la interpretación de la ley por la cual se regulan los hechos capítulo 12 la decisión es la declaración de voluntad del juez es decir el juez manda expresa su opinión y está de llevarse a cabo no todas las decisiones del juez se convierten en sentencias algunas veces son decretos las sentencias es la decisión final que toma el juez para concluir el proceso penal o el proceso civil contencioso los decretos son los cuales suministra un juez el proceso civil voluntario las decisiones tomadas por el juez pueden ser positivas o negativas es decir son positivas cuando el juez falla sobre el litigio o el delito del cual se construyó el proceso es negativa cuando el juez no tiene las competencias o por la demanda no fue propuesta en la forma en la que la ley prescribe bajo penas nulidad capítulo 13 la ejecución bueno la ejecución hace énfasis en las ocasiones en las cuales el proceso no finaliza con la decisión tomada por el juez debido al incumplimiento de lo establecido por un lado del imputado o el deudor en alguno de los casos la ejecución se anticipa al proceso de cognición mediante ciertas providencias que se llaman cautelares y son providencias provisionales tomadas por el juez a fin de garantizar el resultado del proceso así el juez podrá ordenar un secuestro a cargo del demandado en el cual el proceso civil o la captura preventiva del imputado en el proceso penal asimismo la tutela del crédito ha forjado ciertos procedimientos y títulos en virtud de los cuales es posible la obtención de la ejecución forzada aún sin que haya decidido la litis con el deudor incumplido capítulo 14 impugnación el juicio del juez tiene la eficacia de un mandato que determina la ejecución forzada al punto de que a quien no se le imparta queda sometido a él por la fuerza pero en algunos procesos la decisión establecida por el juez es errónea y nace de la necesidad de volver a juzgar es decir de verificar la justicia en la decisión a esto se le otorga el nombre de impugnación la impugnación da lugar a un nuevo proceso cabe mencionar que la verificación de la realización un juez distinto o sea que la tiene que hacer un juez distinto o de mayor jerarquía para garantizar la justicia una decisión no se debe impugnar cuando la parte vencida ha manifestado explícita o implícitamente su voluntad de aceptarla y del mismo modo cuando la parte vencida ha dejado transcurrir el término sin declarar su voluntad de impugnarla asimismo se evidencia la diferencia entre el juicio de impugnación que es aquel que trata de verificar y el juicio impugnado que es el que sirve de verificación los juicios de impugnación son de dos tipos el juicio ordinario que es la apelación en este tipo de juicio la parte vencida apela es decir pide que se renueve el juicio además que se debe ver en la decisión que hubo errores referentes a la existencia y alcance de las normas jurídicas que se aplicaron en la decisión impugnada bueno la segunda es el juicio extraordinario que es una revisión los casos extraordinarios son aquellos que aunque no se haya propuesto apelación o se le haya reestrasado es evidente que la justicia existe el nuevo examen de la causa ya sea porque las pruebas sean falsas o se haya realizado con anterioridad una cosa juzgada basta saber que sólo sea consiste a favor del condenado capítulo 15 balance el mecanismo del proceso penal civil es un mecanismo que debería suministrar al público un producto tan necesario como lo es la justicia en vista la necesidad de los hombres de vivir en paz pero si no hay justicia es ilógico esperar la paz por eso debería debería haber un servicio público que el estado dedicara a tantos ciudadanos como al que toma el nombre del proceso por otro lado el juez debe de poseer un carácter distinto al de cualquier hombre debido a que éste asume ser imparcial debido a un lado tiene que tener un lado sin sentimientos necesidades empatías y antipatías todo ello hace cierto punto tiene el que saber superar y además debe tener la capacidad para apartarse y cumplir con su deber no obstante es necesario que los hombres pierdan la ilusión de que se pueda obtener por fuerza de justicia ya que se desvían del camino único que conduce a ésta este camino no es de la fuerza sino del amor se hace relevante mencionar que la verdadera virtud del abogado y del juez la única que los hace dignos de su oficio es la de amar a aquel a quien deben conocer y juzgar aunque parezca indigno del amor bueno ya finalizamos acá compañeros gracias por oírme y muchas gracias hasta luego